Bueno, hola a todos, mi nombre es Maiten Olivera y soy ayudante de la Catedral de Histología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El tema que van a ver conmigo hoy es cuello uterino y el estudio del PAP. Es importante recordarles que lo que vamos a ver hoy es meramente un complemento que busca facilitarles a ustedes el estudio de la materia, pero de ninguna manera va a reemplazar a la bibliografía oficial. Los objetivos de esta clase son la identificación anatómica del cuello uterino, el reconocer las características histológicas de esta zona del órgano con sus células y el poder comprender la importancia del estudio cérvico-vaginal, conocido cotidianamente como PAP, determinando sus características histológicas normales. Vamos a comenzar localizando primero la zona del útero que vamos a tratar. Acá tenemos mostrándose un esquema que ya estarán reconociendo, donde podemos ver al ovario, las trompas de falopio, vemos el útero que se divide en cuerpo uterino y cuello uterino, también llamado cérvix, que es lo que vamos a ver hoy, y por último, este cuello uterino se continúa con la vagina. Ahora, centrándonos en lo que es cuello uterino, lo primero que podemos marcar es que va a estar atravesado por un conducto que se llama conducto cervical, que comunica, como se ve acá, lo que es el útero con la vagina. Y vamos a volver a mencionar un momentito antes de pasar a las imágenes, lo importante que es recordar que en contacto con toda luz va a haber un epitelio, que a su vez va a formar parte de lo que ustedes ya conocen como mucosa. ¿Por qué digo esto? Porque en el cuello uterino vamos a encontrar una situación bastante particular, donde podemos dividirlo en un endocérvix con una mucosa similar a lo que ustedes veían antes en endometrio, pero no completamente igual, y un exocérvix, que va a mirar hacia lo que es la cavidad vaginal y que cuenta con una mucosa mucho más parecida a la que encontramos en la vagina. Y ahora sí, entonces, como veníamos diciendo, en el cuello uterino vamos a encontrar dos sectores, un endocérvix, que vamos a estar viendo en la imagen de acá a la izquierda, y un exocérvix, que lo vamos a ver acá a la derecha. Al poco aumento que se muestra en estas microfotografías, ya podemos ir notando que ambos son bastante diferentes. Si nos centramos primero en el endocérvix, podemos ver que tiene un epitelio muy probablemente simple, que se continúa con estructuras landulares. Aunque dependiendo un poco de la biografía que ustedes lean, van a ver que algunos autores prefieren no denominarlas de esta manera. Sea como fuere, estas estructuras landulares se van a originar como invaginaciones del epitelio y revestimiento del conducto cervical. Acá arriba vemos la luz. Acá podemos marcar una, acá otra, acá otra con secreción en la luz, más bien acidófila, y que nos hacen acordar, si se fijan un poquito, a lo que veíamos en el endometrio del cuerpo uterino. Sin embargo, acá no vamos a hablar de un estrato funcional y un estrato basal, como hacíamos antes. Y los cambios que se van a ver durante el ciclo no van a ser los mismos que ustedes veían en el resto del útero. En principio, desde ya les puedo ir aclarando que acá no van a estar esas arterias espiraladas que tan importantes resultaban. Pero bueno, sin extendernos demasiado, vamos a decir que estos cambios van a afectar principalmente al moco secretado por estas glándulas, o sea, por este epitelio. Y si alguien se anima, puede buscar qué tipo de cambios sufre la secreción y para qué. Entonces, eso es lo que podemos decir en cuanto al epitelio. Pero si nos vamos un poco más a profundidad, vemos que estas glándulas están inmersas en un estroma de tejido conectivo, que yo ya les voy adelantando que es tejido conectivo laxo. También hay algunas fibras musculares dispersas, pero no suele haber una organización de músculo como si veíamos en el cuerpo uterino cuando hablábamos de miometrio. Y yo ahora les quiero marcar esto. Acá al costado empezamos a ver un cambio en el epitelio, que vemos mucho mejor si miramos la imagen de la derecha. Si se fijan, a este poco aumento ya podemos ver dos diferencias. En cuanto al epitelio, que podemos predecir por su grosor, que seguramente va a ser estratificado. Y otra cosa notoria es la ausencia de esas glándulas que mostrábamos al lado. Por debajo, de nuevo, estamos viendo tejido conectivo laxo. Y todo esto, chicos, sigue siendo cuello uterino. Son solo dos zonas diferentes. Pero hagamos un poco más de aumento. En el endocervix habíamos dicho que seguramente el epitelio era simple. Y acá que lo vemos mejor, incluso podemos completar eso. Lo que estoy marcando ahora es un epitelio cilíndrico simple, que es mucosecretor. Recuerden que ya habíamos hablado un poco de la función. E inmediatamente debajo tenemos nuestro tejido conectivo. Fíjense de vuelta las glándulas tubulares ramificadas que desembocan en la luz. De lo que, si se acuerdan, era el conducto cervical. Y ahora hagamos lo mismo, pero con el exocervix. Viendo lo mayor aumento, podemos ver un epitelio plano estratificado, no creatinizado. Vemos como desde la base hasta la superficie las células van cambiando su morfología, típico de epitelio estratificado. Pero no solo eso. También se pone de manifiesto una particularidad de este epitelio, que seguramente ya les llamó la atención, que son estas células con núcleo central y un alo-Hg negativo que corresponde a glucógeno. Por esto, chicos, también decimos que este epitelio es glucogénico. Pero falta agregar un último detalle. Tenemos estas dos zonas diferentes que ya podemos marcar en este esquema. A la izquierda, el exocervix. A la derecha, el endocervix. El exocervix con su epitelio plano estratificado, también llamado escamoso. Y acá el endocervix con su epitelio cilíndrico simple y mucosecretor. Y lo que vamos a agregar ahora es este punto de unión entre ambos epitelios, que se conoce como unión escamo-columnar. Y este punto no es fijo de un lugar específico en el cuello uterino, sino que durante la vida de la mujer se va a desplazar, dando origen a una zona que conocemos como zona de transformación. En otras palabras, esta unión escamo-columnar es la manifestación de la existencia de lo que se conoce como zona de transformación entre lo que es la mucosa endocervical y la mucosa exocervical. Acá de vuelta, marcamos la unión escamo-columnar, pero ahora en un preparado con tensión de hematoxilina y eosina. Bueno, el estudio del que vamos a hablar ahora es la citología cérvico-vaginal, también conocida como estudio de Papa Nicolau o simplemente el PAP. Este nombre se utiliza en honor al médico griego que desarrolló esta prueba que se llamaba George o George George Papa Nicolau. El objetivo de este estudio es la detección temprana de procesos cancerosos. Y para entender por qué es que sirve tanto, vamos a aclarar dos cosas sobre este epitelio que vemos acá. Primero, vamos a darle un nombre a las diferentes estratos o zonas que podemos encontrar. Empezamos por la capa más basal, donde van a estar las células madre que dan origen al resto de las células por mitosis. Luego tenemos la capa de células parabasales, que estas estoy marcando acá, y también las vamos a ver marcadas en el esquema de la derecha. Siguiendo, tenemos la capa de células intermedias, y por último, la capa donde se ubican las células más superficiales, que son finalmente las que terminan descamándose. Pero vayamos un poco más a las características citológicas de las células, que es lo que nos permite diferenciarlas. En principio, teníamos a las células basales, que no tengo foto, pero como se ve en el esquema, son las células con núcleos grandes y núcleos evidentes. Luego, seguimos con la capa de células parabasales, donde todavía vemos un núcleo de gran tamaño y escaso citoplasma. Se suelen ver como pequeños grupos debido a las uniones celulares. Esta relación núcleo-citoplasma comienza a cambiar cuando miramos las células intermedias. Acá vemos una reducción en el tamaño del núcleo y un aumento de su citoplasma. La tensión es algo más pálida, verde-azulada, y recibe el nombre de cianófila. Y por último, tenemos a las células superficiales, que reflejan el mayor grado de madueres del epitelio. Son células de gran tamaño, con bordes citoplasmáticos irregulares, y citoplasma algo más translúcido. Acá podemos diferenciar, de acuerdo a la cantidad de citokeratinas, que recordemos son proteínas, por lo que pueden teñirse entonces con neocina, algunas células más eosinófilas y otras más cianófilas. Asimismo, independientemente de la tensión del citoplasma, en ambas podemos ver los núcleos pequeños, centrales y condensados, la mayoría de ellos pignóticos. Bien, ahora les presento dos extendidos vaginales teñidos con la técnica de Papá Nicolau. A la izquierda podemos ver un predominio de células superficiales, tanto eosinófilas como cianófilas, con su gran tamaño y sus núcleos pequeños y centrales. Y a la derecha vemos también células superficiales, pero encontramos un grupo de células intermedias, que se diferencian por tener menos citoplasma y los núcleos de gran tamaño. Esto es lo que vemos normalmente en un estudio, pero ya se van dando cuenta la importancia de tener un método que nos permita reconocer cambios anormales en estas células, que podrían indicar que algo está pasando. Como conclusiones de la clase podemos decir que el cuello uterino tiene características distintivas dentro del órgano y respecto específicamente al exocérvix, que a medida que las células más profundas maduren hacia la superficie, se van evidenciando cambios en el núcleo, en el citoplasma y en la expresión de citokeratinas. Y por último, que el estudio citológico cérvico-vaginal tiene gran importancia como método de prevención y diagnóstico temprano de procesos tumorales. Acá les dejo la bibliografía consultada para la clase. Y bueno, por último les dejo yo una pregunta a ustedes. Si dijimos que la unión escamo-columnar no es fija, y la verdad es que depende mucho de los cambios hormonales, ¿qué sucedería si el epitelio del exocérvix avanza por sobre el endocérvix? Repasen las características de uno y otro, y si todavía no se les ocurre nada, pero quedarse con la curiosidad no es una opción, siempre está la posibilidad de atormentar a sus ayudantes, así que utilícenlos. Sin más, me despido, les agradezco por su atención, y acá les dejo mi mail por si les quedó alguna duda sobre la clase, me pueden escribir sin problemas.